La vida de la vida Otras me dan el golpe del conejo No me dejan en paz Están en guerra permanentemente conmigo Me levanto con cara de trueno De lo que se deduce que estoy loco O por lo menos que estoy muerto de susto Cuesta bastante trabajo creer en un Dios Que deja a sus criaturas abandonadas A su propia suerte A merced de las olas de la vejez Y de las enfermedades Para no decir nada de la muerte Soy de los que saludan las carrozas Jóvenes Escriban lo que quieran En el estilo que les parezca mejor Ha pasado demasiado sangre bajo los puentes Para seguir creyendo, creo yo Que solo se puede seguir un camino En poesía En poesía se permite todo Enfermedad Decrepitud Y muerte Danzan como doncellas inocentes Alrededor del lago de los cisnes Semides Semidesnudas Ebrías Con sus nacivos labios de coral Queda de manifiesto que no hay habitantes en la luna Que las sillas son mesas Que las mariposas son flores En movimiento perpetuo Que la verdad es un error colectivo Que el espíritu muere con el cuerpo Queda de manifiesto que las arrugas No son cicatrices Cada vez Que por una u otra razón He debido bajar De mi pequeña torre de tablas He regresado Tiritando de frío De soledad De miedo De dolor Ya desaparecieron los tranvías Han cortado los árboles El horizonte se ve lleno de cruces Marx Ha sido negado siete veces Y nosotros Todavía Seguimos aquí Alimentar las abejas con hiel Inocular el semen por la boca Arrodillarse en un charco de sangre Tormudar en la capilla ardiente Ordoñar una vaca Y lanzarle su propia leche por la cabeza De los no varones del desayuno A los truenos de la hora del almuerzo Y ahí A los relámpagos de la comida Yo no me pongo triste fácilmente Para serles sinceros Hasta las calaveras me dan risa Los saludas con lágrimas de sangre El poeta que duerme en una cruz El deber del poeta consiste en superar la página en blanco Dudo que eso sea posible Solo con la belleza me conformo La fealdad me produce un poco de dolor Última vez que repito lo mismo El automóvil es una silla de ruedas Y el viajero que mira para atrás Corre el serio peligro de que su sombra no quiera seguirlo Analizar y renunciar a sí mismo Solo se puede razonar en círculo Solo se ve lo que se quiere ver Un nacimiento no resuelve nada Reconozco que se me caen las lágrimas Un nacimiento no resuelve nada Solo la muerte dice la verdad La poesía misma no convence Se nos enseña que el espacio no existe Se nos enseña que el tiempo no existe Pero de todos modos la vejez es un hecho consumado Sea lo que la ciencia determine Me da sueño leer mis poesías Y sin embargo fueron escritas con sangre La belleına no existe Y sin entonces El autoexplicabascar De vez en que su suma ¿No se puede ver?" Ella dice la verdad Así que como sea